¿Qué supa Peoples? Bienvenidos a un tutorial más, a un vídeo más aquí en Midesmiss Te invito a que te suscribas porque el día de hoy estoy seguro que vas a aprender algo nuevo Estamos trabajando en las máquinas de Bandit, en este caso estamos en el nivel 16 Así que vamos a ver qué retos nos espera con esta máquina para poder resolverla Y ver qué contraseñas, cómo podemos obtener la contraseña Así que bueno, si no sé lo que te estoy hablando, es primera vez que ves estos tutoriales Suscríbete, ¿vale? para que aprendas algo nuevo junto a nosotros Entonces pues nada, vámonos aquí a la máquina, a la pestaña número 2 Acá al nivel 16 al 17, dice que las credenciales para el siguiente nivel Se puede recuperar enviándolo a contraseña del nivel actual a un puerto en localhost En el rango 31.000 a 32.000 Primero averigua cuál de estos puertos tiene un servidor escuchando en ellos Luego averiga cuál de ellos habrá en SCL y cuáles no Solo hay un servidor que les dará las siguientes credenciales Lo demás simplemente le enviarán todo lo que le envíen Ok, 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 ok Dicho esto, se me ocurre utilizar entonces nmap Así que bueno, vamos a hacer el uso de nmap Y lo que vamos a poner es lo siguiente Bueno, antes de trabajar en eso Vamos a crear una carpeta temporal mktem mktem-d Con esto creamos una carpeta temporal Vamos a hacer un cd Y vamos a ingresarnos A esta carpeta temporal, ¿verdad? Hacemos un clear ls Porque en esta carpeta tenemos permisos Para poder crear documentos y demás En las otras rutas pues no tenemos esos permisos Entonces ya dentro de nuestra carpeta temporal Lo que vamos a utilizar es lo siguiente Un nmap Y dentro de nmap le vamos a poner un guión guión open Vale, guión t5 Guión v Guión n Guión p desde el puerto 31.000 31.000 Al 32.000, ¿verdad? 31.000 al 32.000 Para el localhost Que es 127.0.0.1 Bueno, le damos enter a esto Y nos va a hacer un reconocimiento de los puertos En este caso nos dice que son estos los puertos Que están abiertos Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a utilizar ncat Para decirle SSL Para enviar una petición SSL 127.0.0.1 Al localhost Para el puerto Digamos el 31.518 31.518 Aquí pasa algo interesante Y tenemos que irnos a nuestra máquina 3 Para obtener entonces La contraseña Porque Nos dice la página Que tenemos que enviarle la contraseña Para que nos retorne entonces La clave o la contraseña Para la siguiente máquina Entonces Aquí le vamos a dar enter Metemos contraseña Y Pues nos va a retornar lo mismo La contraseña Es decir que este puerto no es Ok En este caso Vamos a tomar entonces El 31.790 Ajá Me enviamos la contraseña Y button Aquí está Entonces tenemos Una llave Que puede ser utilizada Para obtener la contraseña De la siguiente máquina Bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer un nano De esto Se va a llamar IDRSA ID-RSA Hacemos aquí Pegamos Hacemos un control S Un control X Y me dice Que un LS Si hacemos un cat De IDRSA Aquí tiene la contraseña Entonces Ya tenemos Un documento Que se llama IDRSA Con la llave Que vamos a utilizar Entonces lo que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer un CHMUT Más X Porque vamos a darle permiso Ahí IDRSA Para que se pueda ejecutar De hecho De hecho No es solamente Es más X Vamos a darle permiso 777 1, 2, 3 Ajá Le damos enter Vamos a limpiar pantalla aquí Ok Entonces vamos a utilizar SSH Vamos a hacer aquí SSH Menos I Del IDRSA Y hacemos la conexión Va de 17 Arroba localhost Menos P Al puerto 2220 Que nuestro puerto de conexión Le damos enter Ponemos que yes Y estamos dentro Entonces De la máquina 17 Aquí lo que vamos a hacer Entonces Un export Term Es igual a Xterm Le damos enter Hacemos Claire Y aquí lo que vamos a hacer Entonces Es un cat De Ya sabemos donde está la ruta La ruta de las contraseñas Están en ETC Bandit Pass En este caso Queremos Bandit 17 Le damos enter Y esta es la contraseña De la máquina 17 Lo que vamos a hacer Es copiar esto Control Shift C Windows 3 Vamos a hacer Un nano De password De Bandit Y venimos acá Y ponemos aquí Máquina De la 16 A la 17 ¿Verdad? La contraseña Es Esta que está acá Control S X Windows 1 Hacemos un exit Hacemos acá Un exit También Y entonces Aquí podemos conectarnos A la máquina 17 Le damos enter Pegamos la contraseña Enter Y bueno Estamos dentro De la máquina 17 En exporter Es igual A X Term Venimos acá Ponemos clear Y vamos a ver entonces Que nos dice De la máquina 17 A la 18 Entonces Vamos a traducir Esto que está acá Dice Hay dos archivos En el directorio de inicio Contraseñas Contraseñas Antiguas Y contraseñas Nuevas La contraseña Para el siguiente nivel Está en Contraseñas Nueva Y es la única línea Que se ha cambiado Entre contraseñas Antiguas Y contraseñas Nuevas Nota Si ya has resuelto Este nivel Y ves Adiós Al intentar iniciar La sesión En Bandit 18 Esto está relacionado Con el siguiente nivel Bandit 19 Ok Lo que vamos a hacer acá Vale Es utilizar un comando Que se llama Diff Hacemos Diff De Password.alt A Password.new Entonces Que va a ser este Archivo Que va a ser este comando Lo que va a ser Es lo siguiente Es buscar La diferencia Entre uno Y otro Si se dan cuenta En alt Esta es la contraseña Antigua Y en new Esta es la contraseña Nueva Porque la diferencia Entre estos archivos Son estos de aquí Y como este es Password.new Entonces esta debe ser Nuestra contraseña Control Chip C Windows 3 Y aquí vamos a usar Nano nuevamente Y vamos a meter acá Nuestra contraseña De la máquina 17 A la máquina 18 18 Vemos aquí Pegamos Entonces Bueno Ya tenemos la contraseña En la siguiente máquina Si hacemos un Exit Y tratamos de Conectarnos Entonces a la máquina 18 Pues lo más probable Es que podamos Hacerlo De una forma Exitosa Ok Aquí está el Bye Bye Que está Super interesante Porque Si recuerdan Acá nos dice Que Si has resuelto este nivel Y ves Adiós Al intentar iniciar Al bandit 18 Esto está relacionado Con el siguiente nivel De bandit 19 Vamos a ver Que nos dice Bandit 18 Para bandit 19 Acá Dice Al poco Pero el siguiente nivel Está alojado En file Redmi En el Home directory No sé qué Son Vamos a traducir Esta vaina Espérate Espérate Mi gente Espérate Espérate Que sea un poquito Pero no sé tanto No sé tanto Gente Aquí dice La contraseña Para el siguiente nivel Se almacena un archivo En el archivo Redmi En el directorio De inicio Desafortunadamente Alguien ha modificado .bashrc Para cerrar tu sesión Cuando inicia sesión Con SSH Ok Ok Lo que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a tener que Intentar forzar La bash Para poder conectar Entonces lo que vamos a hacer Aquí es un SSH pass Vale Dentro de comillas Lo que vamos a hacer Es pegar la contraseña Entonces Aquí utilizamos Bueno Me faltó agregar Menos p Ajá Insertamos la contraseña Y esto lo vamos a conectar A SSH Bandit 18 Arroba 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 Bandit Punto Lab Labs Punto Over The Wire Punto Org Menos p 2220 Bash Si le damos Si le damos Lo que estamos Haciendo aquí Es forzando La bash Estamos intentando Ingresar Por la fuerza A lo que es La máquina Pero solo a través De la bash Si ven aquí Tienen un Un archivo Llamado Redmi Que si le hacemos Un cat Al redmi Pues me dice aquí Que no puedo Ok 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 Vamos a hacer Entonces Un export Creo que esto Es lo que me hace falta Un export term Es igual Es igual X Term Y si hago ahora Un cat Al redmi No puedo ¿Por qué no puedo? Déjame hacer un One 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 Es para Saber Ok Estoy en Bandit 18 Muy bien Si yo hago Un Bueno Déjame ver Si hacemos Un echo De Export Term Es igual A X Term Bueno No estoy haciendo Absolutamente Nada No puedo Hacer un Clear No puedo Hacer Vamos a forzar Esto de nuevo Ok Estamos aquí Gente Estamos aquí La vaina Se pone complicada Estamos aquí Conseguimos forzar La bash Estamos dentro De la bash Entonces si hago Un ls Puedo ver El redmi Pero Por alguna Extraña razón Si hago El cat De redmi Es más Déjame ver Algo Pw Pwd Si hago Un cat De Barra Home Barra Bandit Barra Redmi Dice que El direct Soge Soge File Ordet No puedo No puedo Porque no puedo Es la Pregunta O sea Porque no puedo Si hago un dólar Cat Redmi Si hago un cat Redmi Aquí está Que estaba copiando mal No tengo ni puta idea Que estaba copiando mal La verdad no tengo ni puta idea Que estaba copiando mal Gente No tengo No tengo idea Que estaba copiando mal Que no me estaba tomando El cat La verdad no lo sé La cosa es que Obtuvimos la contraseña Vainas que pasan Gente Vainas que pasan Pero bueno Simplemente Hay que seguir intentando 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 Hasta que lo consigamos La verdad Aquí les Estoy La verdad Aquí no sé Que pasó Pero bueno Obtuvimos la contraseña Gente Así que Vámonos acá Copiar esto Una vez Vamos a copiar esto Aquí una vez Que es de la máquina 18 A la 19 Entonces Aquí podemos hacer Un control C Y si entramos De hecho Podríamos entrar ya Así No pasa nada Hacemos Aquí 19 Vamos a eliminar El bash Al final Si ponemos SSH aquí Le damos enter Ahí está Estamos dentro De la máquina 19 Ok Hacemos un Export Term Es igual A X Term Lo que acabo de hacer Gente Es Utilizar Este método Que es SSH Menos P Pegamos la contraseña Aquí directamente Y hacemos la conexión Al SSH Band Y a través del puerto 1820 Que es para ahorrarnos Eso de ingresar Pegar contraseña O sea ya lo ponemos Directo Y ya Entramos No pasa nada Hacemos un clear Y aquí en la máquina 19 Pues tenemos Un bandit 20 Do Vamos a ver Que dice la máquina 19 Para la 20 Vamos a ver Que nos dice esto Copiamos Venimos acá Llegamos y dice Para obtener acceso Al siguiente nivel Dejo utilizar el binario Set 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 En el directorio De inicio Ejecútalo Sin argumentos Para saber Como usarlo La contraseña Para este nivel Se puede encontrar En el lugar Habitual ETC Bandit Paz Después de haber Utilizado el binario Set To it Vamos a acabar Nuestra máquina Tenemos este archivo Que es Bandit 20 Do Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Punto barra De bandit Do Bandit 20 Do Vamos a agregarlo Al bash Y le ponemos Menosped Si le damos Enter a esto Tenemos un bash No se que Damos un ls Aquí Si hacemos un Guamai Entonces dice Que estamos Como Bandit 20 Entonces ya que Estamos dentro De bandit 20 Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a Entrar A cat Barra ETC Bandit Paz Bandit 20 Ya que estamos Dentro de bandit 20 Porque ejecutamos En teoría Esto vendría Siendo como Algún tipo De script Y bueno Mandamos a una Bash Esto debe Tener todo Que nos hizo Ingresar a la Máquina 20 Y entonces Bueno Lo verificamos Con guamai Y estamos Efectivamente Dentro de la Máquina 20 O sea de bandit 20 Ya que estamos Dentro de bandit 20 Pues no podemos Ir A la ruta Donde están Las contraseñas Porque dentro De la máquina Si tenemos Acceso A poder ver La contraseña De la misma Máquina Entonces Hecho esto Pues aquí tenemos La contraseña De la máquina 20 Control Shift Windows 3 Hacemos Un nano Nano Y entonces Aquí tenemos De la máquina 19 Bueno en teoría Es Bueno si 19 A la 20 Vale Con eso Podemos ingresar A la máquina 20 Así que bueno Gente Creo que Está bien Dejar el tutorial Hasta aquí Hemos resuelto Bastante máquinas Espero que hayan aprendido Algo nuevo Y estoy seguro Que sí Así que bueno Dale el botoncito De suscribirte Puedes dejar tu comentario Dejar tu like Compartir el video Claro que sí Y nos vemos En el próximo tutorial Chao chao gente Pórtense bien Hasta la próxima